Foro Empresarial de Mujeres Líderes de América y Networking, así que acompáñenme. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el episodio 715. Así que, pues bueno, estamos en el videoblog número 10, ya saben, es viernes, por fin viernes, viernes 18 de junio del 2021. Así que, bueno, qué alegría tenerles acá, gracias por toda esa comunidad que se va sumando, que nos escuchan y que va creciendo. Mil, mil gracias por acompañarme siempre en este formato, que me encanta mucho este formato de audio, también de video. Pero bueno, recuerden que estamos haciendo solo video para el tema de las entrevistas y normalmente en algunas, en algunos otros episodios. Bueno, ahora lo estamos grabando en formato de audio. Bueno, ya saben, videoblog número 10 de Katia. Vamos a hablar sobre el, ya saben que en este segmento les cuento de manera rápida las experiencias, los retos de la agencia y yo como CEO, como mujer, todos los retos que tenemos que afrontar cada semana, que nos encanta y que pues seguramente también, y que espero que sea de guía, de inspiración, de, no sé, de ver cómo van solucionándose las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos en esta semana? Les comento que estamos, ya les había dicho la otra semana, estábamos trabajando en una propuesta para que hayan sponsors en el podcast, lo cual estamos muy, muy, muy contentos. Esperemos que se den, ya hemos estado avanzando en la negociación y esperemos que ya tengamos una buena noticia para la próxima semana. Eso por un lado. Por otro, hay otro servicio que nos están solicitando que es súper interesante, que es la auditoría CEO. ¿Y qué es esto de la auditoría CEO? Bueno, es revisar, escanear la web de las empresas para validar cuáles son los puntos débiles o flujos que hay que mejorar dentro de la web para que pueda posicionar de manera rápida, ¿no es cierto?, en las SERPs de Google y pues te puedan encontrar los clientes. Esto es imprescindible hacer esta auditoría. Obviamente, nosotros, nuestro servicio es escanear diferentes opciones, ¿no es cierto?, de optimización del doble BPO que se llama el performance de la página. Y bueno, todo esto hacemos, pero al final hay que sentarse a ponerle cabeza, es decir, a trabajar en cómo ya implementar después de haber hecho esta auditoría. Así que este es un servicio también que estamos sacando. No lo hemos promocionado mucho en redes sociales, pero sí nos han pedido algunos clientes. Eso por un lado. Por otro, ya me han visto bastante activa en este foro, foro empresarial, el primer foro empresarial que hemos generado de mujeres líderes de América. Esto porque formamos parte de esta organización de mujeres reales, que desde aquí un fuerte abrazo a Linda Romero, que es la presidenta y que, pues, ha hecho posible todo esto, ¿no? Ya saben que nosotros también estamos participando en el desarrollo, pues, de la web junto con mi equipo. De hecho, con parte de mi equipo tuve que viajar. Estuve el martes y casi miércoles y jueves allá en Ambato, la tierra de las flores y de las frutas. Y estuvo interesante. Bueno, tuvimos varias... Primero la exposición, más bien dicho, al final que tuvimos la exposición como ponentes. Hablábamos sobre cómo construir tu marca personal exitosa. Encantó muchísimo la charla. Pues, la idea era enfocar desde la parte conceptual y luego darles herramientas prácticas y 10 pasos. De hecho, concentramos 10 pasos importantes para construir tu marca personal exitosa. Así que nos fue todo bien. Me fui con mi hijo, con Diego, que nos ayudó también en la parte de... de la toma de todo el material multimedia que después seguiremos utilizando en redes sociales. Bueno, en fin. Fue muy interesante porque hubieron historias de inspiración. Por ejemplo, estuvo ahí María Isabel Novoa, que es una de las CEOs más importantes acá en Ecuador. Y otras CEOs y mujeres de inspiración en diferentes empresas que de América Latina estuvieron de Costa Rica, de Perú, de Estados Unidos. Y fue sensacional. Así que, bueno, realmente muy, muy contentos. Y algo importantísimo que nosotros aprovechamos de estos eventos es el networking, señoras y señores. Y forma parte de manejar su marca personal, que lo hablamos dentro de la ponencia. Debemos hacer networking, es decir, buscar estas asociaciones, asistir a foros, participar incluso como voluntarios en ciertos eventos. Porque eso te permite relacionarte, te permite conocer a nuevas personas, hacerte visible. Y pues de ahí salen negocios. De hecho, estoy muy contenta porque nos fue tan bien que tenemos bastantes prospectos de ahí. Y esperamos sacar nuevos negocios de esta reunión. Así que es importante, es vital e imprescindible hacer networking. Les recomiendo 100%. Y nada, ¿qué más les cuento? Pues de eso, eso en realidad fue súper, súper lindo. Se hizo por streaming ahí. Se transmitió por OBS, pero a nivel internacional. De hecho, esto fue bueno porque la empresa Multimedios de Contenidos hizo una retransmisión para Ladies Channel de Chile. Así que tuvo un buen impacto. Tuvimos muy buenos feedbacks. Y claro, esto es lo bonito, ¿no? De poder interactuar. Y conocimos sobre todo mujeres empresarias, líderes en diferentes sectores, con diferentes perspectivas, con diferentes formas de ver el mundo. Y aprendemos. Aprendemos muchísimo de estas mujeres maravillosas. Hombres también, obviamente. Muchas mujeres fueron hasta con sus parejas. Y fue muy, muy bueno, muy enriquecedor. Así que realmente con esto nos quedamos, con esto de quería compartirles que parte de implementar. Que está bien que implementes estrategias digitales, que yo siempre las recomiendo. Pero cuando, a la medida que puedas, hagas este tipo de interacción con otras comunidades que te va a ayudar muchísimo. Y bueno, hoy el podcast de hoy ha sido muy cortito, pero bueno, muy preciso comentarles todos estos temas. Ah, una cosa que me olvidaba, que también quería compartirles. Que tuvimos problemas al inicio en el desarrollo de la web sobre implementar email marketing. Y era porque una parte, una configuración del servidor, bueno, tenía problemas. Y bueno, ahí estuvimos haciendo pruebas y al final funcionó. Parte de, y ahí, ta, 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 ta. Y otra cosa también que me desvelé en esta semana era en la creación justamente de mi presentación. Bueno, normalmente ya les voy a dejar, de hecho voy a hacer un truco hack comentándoles cómo yo hago mis presentaciones. Porque varias profesionales me han preguntado que, que chévere la presentación, cómo lo haces. Y es, bueno, bueno, primero es muy fácil. En serio voy a sacar un hack. Si utiliza Slides Carnival, entiendo que hay más, pero yo utilizo de ahí formatos muy interesantes para hacer mis presentaciones. De hecho, mi portfolio de productos, cuando tengo que enviar algún cliente, lo manejo por ahí. Y es muy interesante. Así que eso también ofrezco sacarlo en redes sociales a través del hack. Y luego estaremos por sacar un e-book que estamos pensando reunir todos los hacks que estamos armando. Pero ya cuando tenga, obviamente, un volumen más grande. Así que ahí les contaré. Eso. Y bueno, por fin es viernes. Espero que pasen de maravilla. Espero que se hayan cumplido todos esos objetivos, expectativas, que puedan descansar este fin de semana. Y bueno, siempre las personas que trabajamos siempre un poquito nos dedicamos un par de horas. También es parte de cuando somos dueños de nuestros propios negocios. Así que pues bueno, nos vemos el día lunes con más de el podcast de Negocios en Digital. Se les quiere. Un abrazo. Chau, chau.